Y también porque ya no va a estar de moda, hermanos. La boda de Michelle ya pasó, ya le dijeron, vete para allá, ya bye. Y ahora la que viene y que va a protagonizar es Charisit. Es que imagínate con los papelones que hacen ahí algunos de la familia. Así, no, gracias, que ni venga. No, no, no. Imagínense a Guzmán Enrique. No, 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 no. Mejor no. Pero diga, no, ya pasó de moda Michelle Salas. Lo de ahora es Charisit. Y es que ustedes recordarán que en mayo de este año ella anunció que pues se iba a casar, que ya le habían pedido, le habían entregado el anillo de compromiso y que le habían dicho, pues, hermana, yo quiero contigo, bueno, no, hermana, mujer y así, ta, ta, ta. Y entonces ella, emocionada, ilusionada, por medio de redes sociales, mostró el bonito vestido de novia. Pockis, ¿no? Pantis. Pues ya estoy aquí con mi dama de honor. Y les decimos... ¿Y qué alta me veo? Estás altísima. Por eso te amo, yo me veo mini. ¿Les decimos o no? No encuentras. Ahí se dice, ¡Y esto de tres! ¡Habemos vestidos! Vestidos. Ay, qué bonito. Imagínate, su hija. Su hija. Su hija. Su hija, acompañándole, eligiéndola. O sea, ya no es la novia con la mamá, es la novia con su hija eligiendo juntas ese soñado vestido de novia. Y después de lo que ha sufrido, lo que ha enfrentado Charisid y esta situación que afortunadamente la lleva a decir sí a un matrimonio que espero dure para toda la vida, el buscar el vestido de novia junto a su hija, ¡ay, qué bonito! Sí, pero cuando encuentras el vestido no se dice, ¡I say yes! Eso nada más es cuando te hacen la propuesta de ¿te quieres casar? No, no, también dice... ¡Ay, bueno! Miren, acomodo esto porque esto es las bodas del novio. A ver, ponte. La mujer, la novia dice dos veces sí. Ajá. La primera al novio, la segunda al vestido. ¿A poco? ¿A poco? Por cierto es. Pues que el vestido le pregunta, ¿quieres que me ponete... Hay programas de televisión, realities de televisión basados solamente en el vestido de novia. Sí, la boda quiere... O sea, y al final del reality ¿tienes que sí vestido? No, no, cuando dices, ¡este es el vestido! Ah, pero tú lo escoges, tú lo escoges, no el vestido, entonces tú no le dices sí al vestido, tú escoges el vestido y dices, ¡este es con el que me veo guapa, elegante, quiero entregar todo! A ver, güey, si quiso practicar su inglés, ¿qué? Pues últimamente ella le dijo que sí, o sea, no me andes ninguneando el momento de Charisido, o sea, ve lo contenta que está. Ella me encanta, me haces una persona agradable. No, Charis, es a todo dar, hemos estado cerca de ella y demás, pero Lalo tiene razón, Charis, la neta. Sí, del vestido no habla, hermana. Dentro de la amargura que tiene Lalo, tiene su razón. Amargura con razón. Disfruta, Charis, y tú dices sí, sí, sí.